Bienvenido a Zutarras, mi nombre es Fernando, y esta es la nueva sección de Guitar Leaks, y este es el lick número 13. Bueno, el lick comienza en la primera cuerda, traste número 15, toca una vez, después, en el 12 de la primera cuerda, toca una vez, y cuando toca hace un hammer-on y un pull-off, al 15, del hammer-on al 15, y el pull-off del 15 al 12. Vamos de nuevo momento. Después de hacer el pull-off, toca el 15 de la segunda cuerda, vuelve al 12 de la primera cuerda, después vuelve al 15 de la segunda cuerda, perdón, 12 del primer cuerda, después 15 de la segunda cuerda, después de tocar el 15, en realidad cuando toca el 15, hace un pull-off al 13 de la segunda cuerda. después del pull-off, toca el 14 de la tercera cuerda, vuelve a tocar el 15, hacer otro pull-off, mismo movimiento que hicimos antes, pull-off al 13, y vuelve a tocar el 14, y ahí termina, bastante cortito. Vamos de nuevo, todo más lento. Y al finalizar le damos un poquito más de vibrato, depende de lo que estén haciendo ustedes. Quase en esta cuerda, y ya tenemos. Gracias.